La marcha nórica es un deporte súper completo, en el cual vamos marchando bastante rápido con el apoyo y con el impulso de dos bastones. Y es completo porque movilizas todo el cuerpo, ¿no? Las competiciones de marcha nórica son bastante exigentes, aunque al parecer vas caminando, pero vamos bastante rápido y agota mucho el hecho de incorporar el tren superior al ejercicio. En la carrera he salido un poco atrás, he salido con el dorsal 34. Y bueno, desde el principio he conseguido ponerme en cabeza. Ha tirado muy bien Fran de Huelva, ha tirado muy bien. Se ha puesto Juan Carlos primero, luego Fran, luego la han adelantado. Yo he seguido un poquito el ritmo. He intentado controlar un poco la carrera, que no se me escaparan. Y he quedado campeona Andalucía. Esta carrera ha sido muy rápida, he salido rápida para intentar posicionarme en la carrera. Y ya una vez que estaba adentro y he visto que ya podía conseguir el primer puesto, he estado constante para mantener ese puesto. Y nada, los próximos objetivos es la Copa de España y finalizamos en Ceuta este año, en noviembre. Así que con muchas ganas y entrenando mucho, a ver si lo conseguimos. Pues mi objetivo de la temporada en realidad era este, era proclamarme campeón. Lo consigo por tercer año. La verdad que estoy súper contento. ¡Gracias por ver el breve完全ón. A la misma breeds centros. Gracias por ver el video.